En nombre de la Gerencia General y de la Subgerencia General, nos vamos enfocando en trabajar por los emprendedores de alimentos de la zona libre de Colón. El día de hoy estamos realizando la primera jornada para que todos los emprendedores de la zona libre de Colón puedan cumplir con las normas sanitarias, tanto del Ministerio de Salud como de la zona libre de Colón. Para nosotros es un orgullo tener en este día a todos los emprendedores de alimentos para que puedan cumplir con las normas. Se están haciendo exámenes laboratorios, exámenes médicos, exámenes odontológicos, inclusive las vacunaciones para que todos los emprendedores de alimentos puedan tener sus documentos completos. La finalidad de esta actividad es que cada emprendedor de la zona libre de Colón cumpla con las normas tanto de salud como de la zona libre de Colón y no se vean afectados en un futuro por inspecciones tanto de la zona libre como del Ministerio. Hoy hemos recibido a más de 80 emprendedores de alimentos en la zona libre que están tramitando todo su carnet. Para nosotros nos complace hacer este tipo de actividad para poder cumplir con la labor social de la zona libre de Colón. Queremos darle las gracias al Ministerio de Salud, especialmente a la doctora Nancy Torres por su apoyo, a la doctora Galván, al doctor Peña Fiel, por estar el día de hoy acompañándonos en esta jornada. Sí, es una colaboración conjunta entre la zona libre y el Ministerio de Salud, una iniciativa que se tuvo para brindarle la oportunidad a todos los manipuladores de salud que venden o expenden comidas dentro de la zona libre para ponerse en regla y poder sacar sus dos cartas de salud, verificar su estado de salud, que estén bien para poder entonces vender. Sabemos que la zona libre es un punto muy importante de entrada, donde hay extranjeros, también están los palameños, y todos merecen que las personas que les expenden los alimentos estén en buenas condiciones de salud. Y esa es la iniciativa que tuvimos. Sabemos que a veces es difícil para estos expendedores hacerlo los días de semana porque ellos ganan del día a día. Así que lo hicimos un sábado, cuestión de poder reclutar la mayor cantidad de ellos y brindarles la oportunidad de que en un solo día saquen sus dos carnes de salud. Se puedan revisar, hagan sus exámenes, tomen sus charlas y estén aptos entonces para expender los alimentos de forma segura a todo el público. Y las charlas de manipuladores, donde se les da la orientación de cómo hacer, conservar los alimentos, cómo venderlos, cómo es la vestimenta adecuada para poder mantener a estos alimentos en óptimas condiciones para dárselo entonces al público. La idea es que todos los que estén dentro de la zona libre estén bien, bien, bien de salud y estén en reglas para poder hacer que sus negocios puedan vender estos alimentos. En esta primera jornada lo estamos haciendo para los de la zona libre antes de Franfield y después para los de Franfield. Lo que sí queremos hacer es que aprovechen las personas que tienen sus pequeños negocios dentro de la zona libre este tipo de oportunidades, porque es una ventaja que en un solo día tú puedes recorrer todos los servicios, saber cómo estás y además de eso sacar tus dos carnes. Esta jornada me ha parecido excelente, es lo mejor que es para mí que han hecho porque la verdad que anteriormente se gastaba bastante tiempo teniendo que fue dos o tres días para poder agilizar lo que era el carne blanco o el carne verde y teniendo que perder día de trabajo y que saben que nosotros trabajamos y vivimos del día a día. Así que para mí esto ha sido un gran beneficio. Los aplaudo, como le dije a la compañera. Para mí esto es lo mejor que ha podido suceder y espero que sigan haciéndolo los exoros para que lo sigan haciendo para evitar este tipo de inconvenientes que nos suceda a nosotros cada año. Felicito a la zona libre de Colón por esa maravillosa idea de darnos esta oportunidad un día sábado en el cual no tenemos que dejar de elaborar para poder agilizar los tránsitos de nuestra vida.